Me gustaría que la razón y el corazón estuviera siempre juntos Sentir del mismo modo hace fuerte esa unión vamos a resistir con golpes y esfuerzos Hay algo que nos queda la forma de pensar el dinero no lo es todo El control es cosa personal Mira donde pisas no vayas a topejar Tu pasado no lo conozco El futuro no importa mucho más Defender o resistir es positivo Hay que vivir Pienso que si no lo sientes ¿Qué haces tú aquí? Me gustaría que estuviéramos siempre juntos Luchar del mismo lado Hace duradera la amistad Vamos a defender Con manos y gritos Lo único que queda La sinceridad La política no lo es todo La libertad una palabra más La copa que vas a tomar Procura que no sea para olvidar ¿Quién te implica? Si tú lo quieres Perteneces a ti mismo La cosa puede ir más allá Está en tus manos Acógelá O volará Perteneces a ti mismo